Joselito La batea se rompió Una niña se bañaba A la orilla de la fuente Y la otra le gritaba ¡Tápate que viene gente! ¡Ay que la batea se rompió! ¡Ay que la batea se rompió! ¡Ay que la batea se rompió! Lloraba una pobre viuda La muerte de su marido Y en el llanto preguntaba Si el otro ya había venido ¡Ay que la batea se rompió! 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 Gracias por ver el video.